ok ok amigos pues miren ya estamos de regreso con todos ustedes gracias gracias por compartir gracias por conectarse qué bueno qué bueno que están regresando la verdad me da mucho gusto porque pues bueno viene viene lo mejor viene el plato fuerte y miren nada más y nada menos ya lo tenemos aquí para todos ustedes con todo el poder del tecno iniciamos iniciamos porque yo sé que ya están ansiosos por escucharlo todo ese talento que guarda en sus manos mágicas él es para todos ustedes desde la base e miller dj medusas 5 o'clock my ass let's tango 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy ultra sexual. Gracias. Yo soy ultra sexual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What do you do in the bath? Gracias. 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 DJ Medusas. DJ Medusas. Que en esta ocasión nos presentó excelentísimo, excelentísimo set de lo que conocíamos en aquel entonces la música industrial. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Pocas veces en esta faceta. El amigo DJ Medusas, la verdad. Gracias. Gracias. Amigo Miguel. Sabes que se te estima. Sabes que se te estima de verdad, de verdad, derramando talento como siempre aquí en cabina, aquí en las tornamesas, en la espectacular base E. Miller. Gracias. Y bueno, pues miren, no me queda más que agradecerles a todos ustedes, todos los que se conectaron. La verdad es que fueron bastantes, bastantes, siempre muy agradecido y con mucha emoción, la verdad. Transmisión, tan transmisión, porque nos han aceptado bastante bien. Muchas gracias, de verdad, de verdad. Y bueno, pues no sé si el amigo Medusas quisiera, parece que quería mandar unos saludos. Hay para que igual, este, no sé si se, si, si pueda. Sí, le paso el micrófono y él sabrá, este, cómo le hace, ¿no? Se quita la máscara, así los da. Ah, dice que le permitan tantito que va aquí a la cabina. Él como, como Super K, ¿no? Se mete a una cabina y ahí es un efecto la transformación de DJ Medusas a el amigo, el amigo Miguel. Y pues bueno, miren, ahora vamos a pasar para acá de este lado, para que ahorita, este, la verdad, a ver, pues para que el amigo Miguel nos diga unas palabras, ¿no? Y pues en este momento le paso el micrófono, pues igual para que se despida, pero para que salude a todos sus fans. Gracias, amigo Miguel, tuviste bastantes fans conectados, la verdad, mira, volvimos a romper récord, gracias a ti y gracias al amigo Ezequiel. Amigo Miguel, saluda a tu público, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente que se conectó y que, bueno, estuvo al pendiente de esta transmisión. Desde que estuvo mezclando mi amigo Arturo, bueno, pues, de verdad, yo agradezco a toda la gente que se conecta, a toda la gente que aprecia y que le gusta la buena música. Quiero agradecer a mi amigo Arturo por la invitación el día de hoy, pues ya estamos en la recta final de este año, un año muy, muy difícil para todos, pero, pues bueno, ya vamos, vamos saliendo. Los que estamos, pues bueno, a echarle ganas, ya estamos también en las últimas transmisiones también de este año y, pues bueno, aprovechando el espacio, el micrófono, pues quiero mandar muchos saludos a toda la gente que me ha apoyado durante todo este año, a toda la gente que me ha seguido. Gracias también por la invitación de Ezequiel Miller que nos brindó y que nos abrió las puertas de su casa. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, por esta producción. De verdad que es algo que ustedes ven, es una producción enorme, de verdad, de verdad. Y pues muchísimas gracias, gracias a toda la gente. Todavía tenemos, si me lo permites, tenemos unos eventos de diciembre. El día 5 vamos a estar con el, el corporativo, el grupo de Harbit, el día 5 de diciembre vamos a estar ahí en Iztapalapa. El día 12 de diciembre vamos a estar allá en, en Villa Cuauhtémoc, en Toluca. El 19 de diciembre vamos para Cuernavaca con el amigo Marcelo. El día 26 de diciembre, un evento muy importante, ¿verdad, Arturo? El día 26, primero Dios, un evento muy importante, lo tenemos allá en Valle de Chalco. Es el señor Arturo Flores, Foreiner, el joven DJ Grammy. Y vamos a participar, Artur DJ y un servidor DJ Medusas en un evento especial para todos ustedes de fin y de cierre de año allá en mi casa, Valle de Chalco. Pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente, quiero mandar saludos a toda la gente que me apoya. Muy, muy especialmente para Flor, para mi muñequita Flor, buenas noches y un saludo enorme. Para mi amiga Vane, para mi amiga Nelly, para Lupita Negrete, para Leti Cervantes, para nombre, nombre de infinidad, Pilar Garay. Mucha, mucha gente que me ha apoyado. Hasta nombré muchas mujeres, ¿no? También, no, también para todos los hombres, en especial el saludo, el saludo muy especial va para Israel García, para mi amigo Israel García, para Héctor Gutiérrez, para el buen Julito, para Julito, así un saludo, para el George, para mi súper súper Roberto, para este Mauricio, para Juanito, para todo, todo, todo lo que es planta sustentable, de ahí del Agrícola Pantitlán. De verdad que, fíjate que es algo muy padre, que casi a etapas de cierre de año caí con, en buenas manos, como dicen por ahí, ¿no? Y de verdad, a todos ellos, a todos ellos, de verdad, un enorme abrazo también para, para mi amigo Martín también, que está ahí en la planta, para el Alín, para el Alomarle, que así le decimos, y para el Toñito, el duende de esta temporada. Pues de verdad, sigan también nuestros videos, nuestros videos, a ver si alcanzamos el Grammy al meme de este año 2020. De hecho, Caro quería que hoy trajera el disfraz de Grins, perdón, no se me ocurrió, está muy solicitado el disfraz del Grins y el de las Ignacias, pero pues bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias a toda la gente, a los que no nos alcancemos o no nos lleguemos a ver en este cierre de año. Yo les deseo todo lo mejor, todo lo mejor, de verdad, en compañía de sus seres queridos. Un abrazo grande desde ahorita, yo se los envío. Muchísimas gracias, de verdad, por todo este apoyo. Vamos por más, vamos por más, Artur, vamos, vamos por más. Y de verdad, gracias, gracias por estos espacios. De todo corazón, de todo corazón. No sé, se me hace un nudo en la garganta, pero muchísimas gracias. Gracias a toda mi gente, gracias. Bueno, pues ahí está, más claro ni el agua, la verdad, el amigo se le nota bastante emocionado, pues cómo no, si la verdad es que es bastante aceptado de los DJs consentidos aquí del ambiente, de todo este género que amamos, desde los ochentas para acá, la verdad, un DJ muy reconocido, muy talentoso. Yo se lo agradezco, como siempre, y bueno, pues como dices, amigo Miguel, pues sí, ya recta final del año, mira, la verdad, vamos a cerrar aquí, este, yo creo que a lo mejor, no sé, una o si es posible, una o dos transmisiones más, antes de que termine el año, si es que aquí el amigo Ezequiel nos lo permite, vamos a tratar de presentarle nuevos, nuevos DJs, DJs que nunca han estado participando desde que yo comencé las transmisiones. Y pues más que nada, desde que empecé a invitar, ¿verdad? Y estén al pendiente, yo les estaré compartiendo, y pues bueno, espero que, pues pronto, pronto, todo se mejore, que se acabe, se acabe, pues bueno, digo, la verdad es que todo, todo esto que nos ha pasado este año, como dijo el amigo Miguel, pues ha sido, no ha sido de lo mejor, lamentablemente. Por ahí vi un meme, ¿no? Que decía, enero, febrero, COVID, diciembre, así fue el año, amigo Miguel, y pues bueno, este, sí, la verdad es que este año se fue, no nos dimos cuenta ni cómo, pues muchas cosas se nos escaparon, muchas celebraciones, muchos eventos, ahorita, pues apenas estamos empezando, ¿no? Vamos a retomar, perdió cuatro celulares, el amigo Miguel, también, también le vamos a dar por ahí un, un premio, ¿no? Al, al pierde celulares, al, al que perdió más en este año, ¿no? Se lo va a llevar el amigo Miguel, eh, de tajada. Bueno, pues cosas materiales, amigo Miguel, sí, por ahí me enteré, ¿no? Bueno, que recientemente, por ahí, fuiste víctima de, de los amantes de lo ajeno, pero, mira, aquí la verdad es que, qué bueno que estás bien, qué bueno que no pasó de, de, del celular, y pues bueno, como tú dices, ¿no? Será un, un chavita, ¿no? Entonces, pues digo, a lo mejor hasta por ahí los encuentras y te lo van a regresar, ¿no? Así, toma, no sirve, jajaja, el iPhone 2, dice nada más, mira. Bueno, pues miren, la verdad es que no me queda más que agradecerles para cerrar esta bonita transmisión. Yo sé que todavía hay mucha gente conectada, y pues, ¿qué más quisiéramos, no? Seguir, 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 pero bueno, también aquí este, pues estamos en el espacio del amigo Ezequiel, y pues bueno, también hay que, hay que descansar, hay que cargar la pila para mañana, porque, pues estamos, este, en ombligo de semana, y mañana, pues hay que retomar labores, hay que seguir trabajando, los que tenemos que trabajar, y los que no, pues qué padre, ¿no? Pues quédense en casita y disfruten, ¿no? Disfruten, este, descansen, y pues bueno, el día que tengan que trabajar, que lleguen con muchas ganas. Y pues bueno, amigo, este, pues igual quiero darle las gracias a toda la gente que se conectó. Generalmente a mí no me gusta, sí recuerdo bastante, ¿no? De los que más se conectan, recuerdo algunos, pero no me gusta decir, porque se me escapan varios o muchos, y no, no quiero que nadie se sienta mal. Simplemente es un, un agradecimiento en general a todas, a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a toda la gente que nos apoya, transmisión, transmisión, muchas, muchas gracias. De verdad, de verdad, de verdad, su apoyo nos alimenta a nosotros, a nosotros como, como DJs, a nosotros como, como organizadores de transmisiones, así también como de eventos. Ustedes son el alimento para que nosotros sigamos trabajando y sigamos haciendo día tras día cosas mejores. Gracias, gracias, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues bueno, así despedimos la transmisión, se los agradecemos mucho a nombre de Ezequiel Miller, a nombre de producción de Caro, del amigo DJ Medusas y de un servidor Artus DJ. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, y ahora sí, que comience diciembre, vámonos. Te quiero, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, hey, te mueves, hey, te quiero, hey, te quiero, ¡Te quiero, hey! ¡Te quiero, hey! ¡Date que mueves! ¡Hey! ¡Te quiero, hey! ¡Date que mueves! ¡Hey, Pepito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te quiero, hey! ¡Te quiero, hey! ¡Date que mueves! ¡Hey! 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 ¡Date que mueves! ¡Hey! ¡Quiero ver tus manos bien arriba! ¡Hey! 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 ¡Watch Oui! Lite arriba! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!